Hola, mi nombre es Facundo García y ella es mi compañera Paco. Paco me acompaña siempre a donde voy, al trabajo, cuando salga de bicicleta y cuando voy a parar pelotas, a veces también va a la moto. Come verduras, fruta y por otras cosas también. Me gusta la pizza, las gomitas y la factura. Cuando salga de bicicleta la gente se sorprende también porque soy el único que va con un loro, anda en bicicleta y bueno, le toman fotos o a veces le presto yo pago para que yo también ande con él.